La posición del intersindical docente que si no en el marco paritario no vamos a asistir a ninguna reunión que no sea la acordada con el gobernador porque debemos recordar en estas virulentas situaciones de salud y de política que el gobernador se comprometió a un decreto paritario que el cual no ha cumplido hasta el día de hoy y eso no significa nada más ni nada menos que hoy plantear, si nos reunimos gremialmente en lo educativo es exclusivamente en el marco paritario. Godoy, fueron convocados días pasados por lo que puede ser el reinicio de clases, ¿cuál es la postura de la intersindical? Ahí justamente por ese motivo al cual delindamos responsabilidades porque el planteo no es solamente de no inicio para el 3 de agosto sino que debe a las garantías del Estado y fundamentalmente el Ministerio de Educación tanto en la estructura escolar como también en Hacienda de Salud. De salud tenemos el gran inconveniente que no hay garantías por parte especialmente de los centros médicos en el interior de la provincia. Hay un montón de situaciones que hay que resolver que es el transporte de jurisdicción entre jurisdicción de docente. Hay que resolver si los insumos más que todo de ingenio y seguridad están garantizados para cada escuela. Todas estas situaciones las queremos garantizar en el marco de una discusión que sea de acuerdo firmado como un acuerdo paritario, de eso se trata. Bien, ustedes consideran que hasta el momento no están dadas las condiciones para volver a clases. No en absoluto, palabra del propio Ministro, que el propio 3 de agosto van a recorrer las escuelas para saber si están en condiciones de infraestructura escolar, un despropósito del cual planteamos una propuesta que tiene que ver con que en este caso la comunidad ya tiene que dar el consentimiento. Creo que los papás tienen que opinar en este punto para saber si con seguridad ponen sus hijos en las escuelas y especialmente en un periodo tan peligroso de salud.